En 1921-22 se realiza una quinta campaña por parte de Carter y Lord Carnabon. Los resultados son, en cuanto a descubrimientos, prácticamente nulos. No aparece ningún objeto de relieve, por supuesto no aparece ninguna tumba y esto hace que Lord Carnabon finalmente llame a Howard Carter para reunirse en el castillo de Heikler, es decir, en la residencia de Lord Carnabon y aquí discuten qué hacer para la siguiente campaña. En principio Lord Carnabon no quiere proseguir con la concesión del Valle de los Reyes, ya que, como decíamos, el gasto es muy alto y los resultados escasos y el sueño del descubrimiento de la tumba parece que se está desvaneciendo, pero entonces es cuando Howard Carter le propone a Carnabon el financiar él mismo una última campaña bajo la concesión de Lord Carnabon. Ante esta decisión de Carter, Carnabon decide sufragar él la última campaña, lo que en principio iba a ser la última campaña, en el Valle de los Reyes, es decir, la campaña que se inicia en 1922 y se prolonga en los primeros meses de 1923. Y así es como, a finales de octubre de 1922, Howard Carter vuelve a Luxor y el 1 de noviembre de 1922 comienza a excavar justo en la zona donde había comenzado sus excavaciones en esa primera campaña de 1917-1918, es decir, la campaña en la que le aparecieron una serie de cabañas vinculadas a la tumba de Ramsés VI y que él había decidido dejar allí y proseguir en otra zona de aquel triángulo que él decidió debía ser excavado. Pero cuando ahora vuelve en 1922 a esa zona de cabañas que había trabajado someramente cinco años antes, lo que decide es ser serio, digamos, con su metodología de trabajo y aplicarla hasta el final. Y la metodología básicamente consistía en excavar hasta la roca madre, porque de esa manera, bueno, pues podía llegar al convencimiento de que nada quedaba por descubrir en la zona. Así que dibuja en plano las cabañas, las desmonta, las retira, sigue excavando y en ese proceso de excavación por fin logrará dar con los primeros escalones de una tumba. Esto es lo que él indica en su diario, tal y como podéis ver en esta imagen. Primeros escalones de una tumba encontrados. Según dice en el diario, en ese 4 de noviembre de 1922, a las 10 de la mañana, descubre la entrada de una tumba. Esa entrada de una tumba está compuesta por escalones incluidos en la caja de la escalera de la tumba. Y señala que estos escalones, estos primeros escalones que descubre, se sitúan unos 4 metros por debajo de la entrada de la tumba de Ramsés VI. De hecho, es precisamente la excavación de la tumba de Ramsés VI lo que, de algún modo, protegió definitivamente la tumba de Tutankamón. Imaginemos que en esa tumba de Tutankamón, por supuesto, ya varios episodios de tormenta y de depósito de materiales la habrían tapado. Pero ahora, con la excavación en la dinastía XX de la tumba de Ramsés VI, nuevos materiales contribuyen a sellar por completo la tumba, más si cabe, cuando por encima de la tumba de Tutankamón se construyeron varias de las cabañas empleadas por los propios trabajadores que excavaron la tumba de Ramsés VI. La cuestión es que sólo con estos primeros detalles que descubre Howard Carter, los escalones, la caja de la escalera, etc., él ya puede deducir que se trata de una tumba típica de la dinastía XVIII. Lo que él no sabe en absoluto es que se trata de la tumba de Tutankamón. Cuando empieza a vaciar esos escalones, esa caja de la escalera de la tumba, llegará un momento en que aparezca una pared, una pared absolutamente repleta de sellos. Él puede ver el sello del chacal con los nueve prisioneros, es decir, el sello de la necrópolis, pero aún no ha visto el sello de Tutankamón. Con lo cual, él puede deducir en ese momento que se trata de la tumba de un noble, que se trata de un escondite. De hecho, pensad que en esa caja se descubrió, antes de tumbar esa pared, por ejemplo, los restos de una caja en la que aparecía el nombre de Akenatón, el nombre de Ángel Prura, Nefer, Neflatón y Meritatón, también, por ejemplo, una pieza de Megeter III, otra pieza de Tudmosis III, es decir, esa variedad de objetos le podían hacer pensar que estaba ante un escondite, pero también que podía estar ante la tumba de un noble de la dinastía XVIII. El día cuatro y el día cinco lo dedican a la excavación de esa caja de la escalera de la tumba, pero pronto lo que hace Carter es escribir un telegrama a Lord Carnabon para decirle que se ha realizado un descubrimiento importante. Hay una tumba que tiene una tapia, una pared sellada, y por lo tanto la tumba posiblemente esté intacta y es conveniente que Lord Carnabon vaya a Egipto para participar de este descubrimiento. Y así es como finalmente Lord Carnabon, acompañado de su hija, la que veis en el centro de la imagen, llegan a Luxor el 23 de noviembre de 1922. Allí en la estación les espera el gobernador de Kena y el propio Howard Carter. De modo que ya comienza la reexcavación de la caja de escalera, que había sido nuevamente tapada y custodiada por guardias día y noche, para ver qué sorpresas depara esa tumba recién descubierta. Cuando se desmonta la tapia, en el proceso de desmantelamiento de esa pared, ya aparecen más y más sellos, pero también se observa, una vez retirada, que el corredor que sigue a esa escalera está completamente lleno de escombros. Pero aún estando lleno de escombros, se observan dos tipos de escombros, uno de pequeño calibre y otro de mayor calibre. Fijaros, por ejemplo, en la imagen de la derecha, donde se ven escombros de pequeño tamaño y justo en la esquina superior izquierda se ven grandes bloques de piedra. Esto es un signo clarísimo de que este corredor, una vez rellenado de escombros, había sufrido la entrada de un grupo de ladrones que habían retirado los escombros de la parte superior izquierda para acceder a la parte interna de la tumba, pero que después ese túnel fue tapado por los funcionarios de la necrópolis con bloques de mayor calibre. En realidad, se sabe que al menos en la tumba de Tutankamón entraron dos grupos de ladrones hasta el momento en que la puerta inicial de la tumba fue restaurada y vuelta a sellar por los oficiales de la necrópolis. A partir de ese momento, por lo tanto, nadie ya había entrado en la tumba. Aquí vemos la posición de esos restos de escombros en relación al pasillo o corredor que da acceso a la antecámara de la tumba. Tras excavar los 16 escalones de la escalera, se abría, por lo tanto, ante Howard Carter un largo pasillo, un largo pasillo repleto de escombros. En el proceso de vaciado, cesta a cesta, de este corredor aparecieron algunos objetos de interés, como por ejemplo esta cabeza de Nefertum que nos muestra en realidad la cara de Tutankamón. En esta otra imagen tenemos a las cuatro personas que tendrían el honor de entrar por primera vez en la tumba de Tutankamón. De izquierda a derecha encontramos a Lady Evelyn Carnabon, a Lord Carnabon, a Howard Carter y a Callender, que era un ingeniero, amigo de Howard Carter y que, bueno, fue de gran ayuda y utilidad en el cometido de desmantelamiento de los grandes objetos que iban a ser hallados en el interior de la tumba y su extracción. Tras esos 16 escalones que excava Howard Carter, escalones de casi 1,70 de ancho y una vez desmantelada la primera puerta sellada aparecía ese corredor que hemos indicado antes lleno de escombros de 8 metros de longitud, 2 metros de altura que una vez vaciado dejaba completamente libre de visión una segunda puerta sellada. ¿Qué es lo que habría más allá de esa segunda puerta sellada? ¿Se trataría realmente de la tumba de un noble? ¿Se trataría de un escondite con materiales de la dinastía XVIII? ¿Se trataría de la propia tumba de Tutankamón que había sido ese anhelo de Howard Carter por tantos años? Bueno, pues en ese momento del 26 de noviembre de 1922 es cuando se produce en una de las escenas más fascinantes de la historia de la arqueología una escena que nos lleva a un momento realmente impresionante y es ese momento en el que Howard Carter realiza una pequeña perforación en esa pared que le cierra el paso a lo que hay más allá del corredor y se le pregunta ¿ve usted algo? Y entonces contesta sí, cosas maravillosas llegamos pues a uno de los puntos más atractivos de esta historia que vincula a Howard Carter con el Valle de los Reyes y a Howard Carter con la figura del rey Tutankamón ¿Vale? ¿Vale?